Bueno, Freestyle en Ushuaia y ellos hacen la competencia aquí. Hago un 360, yo doy vuelta 360, giratoria con estilo. Hay una raya imaginaria que no tienes que cruzar, presumirla toda en el ar y rimar en la instrumental. La risita ya no me agrada, no vuelvas a rapear más, ya que deshonrasa a todo ser que en ti pudo pensar. Tranquilo que con esto ya no puedes más, esto te saca, y seguro que con esto sos una rata. Que onda entre paréntesis, tu nombre es Faka, le ponemos Fafa. Puro estilo pa' que cambie, te demuestro que cuando lo hago, lo rimó también. También puedes ver que sigo siendo Freestyle, que se siente que te tenga dijo y lo sepa bailes. Ocho, salís en la tele y aparte das alta vergüenza, no dejas a Ushuaia como escena cartelera. Puta, yo juro te rompo, soy Butan, my name is, is Tupac, yo soy la leyenda. No asunto la crema, esta sí que te envenena, yo no busco dar problemas ni dañar ecosistemas. Busco manipular tu mente sin necesidad de las venas, ni de ver como tu mente contra mi se entrenan. Tranquilo que soy como algo y te baja la presión, tengo algo más, tranquilo que te deja una decepción. Tienes razón, que onda camarita, hoy Faka se va a morir de depresión. Tranquilo, lo sigo haciendo, mira, sigo como rapeando sobre la misma rusa. Este cree que lo rapea bien, le rapea la cámara, porque el micrófono no se sabe como se usa. Ya de puta, influencia de Lil Super, le rapea la cámara, la cámara es lo que te gusta. Porque buscas audiencia, buscas audiencia, no busco prensa, busco moverme bien en la escena. La audiencia no busca ciencia, yo busco eficiencia y que mi peso tenga más presencia. Rimarla con coherencia, no importa la sensatez que pongas, si el flow ya no lo piensas. Tranquilo, capaz que soy un sicario y siempre gente del barrio, tenés razón. Una pregunta, Faka, ¿cuándo subiste a un escenario? Esto no te entiende, esto se enciende, bancá, la última, penúltima se viende. ¡Aplausos, vamos! Bueno, ¿podemos saber los nombres? A mi me dicen Crissy, loco. A mi me dicen Faka, arroba Alan Roldan en Insta. A mi me dicen DF. Chicos, ¿esto es pasión en Ushuaia o no? Para las personas que lo practicamos, ¿son muchos? Somos una banda, pero porque nosotros siempre nos ponemos a competir. Hay muchas compes acá y cuando tenemos la oportunidad de competir, seguro llegamos al primer lugar y somos raperos, es lo que hay. ¿Qué se siente hacer esto? Y para mi la verdad es un gusto, porque es algo que me llena. Para mi una pasión el rap y me gusta que la movida siga creciendo. Así sea en cualquier parte del país y bueno, acá representamos a los pibes y bueno, que se siga dando y que se se ven todo. Y para aquellos chicos que lo quieren hacer o que lo quieren practicar o que quieren hacer el rap que esté presente, el freestyle aquí en Ushuaia, ¿cómo tienen que hacer? Cualquiera puede rapear. Es cuestión de exponer tu idea, dar un punto de vista y rimarlo con palabras. Es decir lo que sentís, siempre y cuando se mantenga una línea de respeto. Puede ser dada también por el competidor, por la misma persona que improvise, que haga lo que le gusta, tiene que haber un respeto y por la audiencia tiene que haber un respeto. Cuando salimos a la televisión o a cualquier medio tradicional de comunicación, lo que se busca es que el rapero se lo tome con seriedad y entre los raperos tomarnos con seriedad para que crezca de la mejor manera. Y un consejo más, esto rapear no es porque lo hacemos, lo hacemos porque nos gusta, pero lo que hace, lo que nos llama la atención hacerlo es por expresarnos en un beat, en cualquier cosa, una guitarra, en lo que se puede, se puede expresar siempre porque nosotros nacimos con la posibilidad de hablar, hay mucha gente que no pudo hacer eso, pero nosotros nos ponemos al 100 con el rap porque nos encanta, es lo más en Ushuaia. Chicos, éxito, aplauso para cerrar esta nota y aguanta el freestyle. Muchas gracias. Aguanta el freestyle, aguanta el freestyle. Aguanta el freestyle. Aguanta el freestyle. Aguanta el freestyle. Canal 12 y WeHox está en cada rincón donde vos estás.